...del pueblito mío que está en la montaña, el alcalde Daniel dice, ojo, que si no nos manejamos bien, posiblemente en el mes de marzo, y marzo es ya casi, está terminando febrero, marzo es la semana que entra, tendríamos nuevamente otro pico de contagios de coronavirus y si se presenta ese tal pico, entonces ¿qué pasa? Nos vuelven a encerrar, vienen las restricciones, vienen los toques de queda, vienen los pico y cédula y eso ya sabemos la afectación tan grande que causa en la economía, así que nos manejamos bien, lo básico, el distanciamiento, evitando las aglomeraciones, la rumba, las fiestas, todas esas cosas que pueden hacer que mucha gente se junte en espacios cerrados particularmente, lavadito de manos o el alcoholcito, el antiséptico y hombre, esta cosita que parece que es la mejor vacuna, el barbigo que llaman por ahí en las Europas, en las Españas, aquí le llamamos nosotros el tapabocas, a otro le dicen la mascarilla. Carlos, señor. ¿Cómo está hoy? Buenas tardes, ¿qué has hecho amigo mío? Muy bien, muchas gracias. Anderly, cuéntame tú, uno habla del coronavirus y habla de la vacuna y salta Anderly. No, pero es que tengo una pregunta. Pregunte la pregunta amigo mío, que las preguntas son para preguntarlas. ¿Cómo hace el alcalde Daniel para saber que hay una posible ola de contagios? ¿Ve el futuro o eso cómo se mide? Amigo mío, ¿para qué están los especialistas? ¿Para qué están los amigos? ¿Para qué está la gente que trabaja con uno? Ah, imagínate, voy yo aquí solo. No, necesitamos que esté usted allá, que esté aquí el Freddy, que el Héctor coordine esta vaina, que el otro haga las animaciones, en fin. Y él es el alcalde, pero él tiene allá los asesores, están los inmunólogos, están los especialistas, los infectólogos, están los vacunadores, los médicos, todo el mundo. Entonces, doctor, mire, comportando el comportamiento de acuerdo a esto, mira, pasa esto. Entonces ellos le dicen, señor alcalde, vea, va a pasar esto. El hombre tiene sus asesores, esa es la idea. ¿Usted cree que es solito el que se inventa todas las normas, las leyes y las vainas esas que dice? No, él tiene asesores. Claro, el hombre es muy inteligente y seguramente habrán muchas cosas de su creatividad. Pero esos señores, el señor presidente de la República, ¿usted cree que cuando él dice, hombre, vamos a cerrar, digamos, o esta medida de toque y de queda, esta medida, es porque al hombre se le ocurrió, porque amaneció bravo con la señora, voy a encerrar este pueblo. No, ellos tienen una serie de asesores y de mecanismos, y esos asesores tienen unas herramientas y son expertos, amigo mío. No, eso no es por consejo de mi mamá, doña Milvia de Concordia, eso es por consejo. ¿Me entendéis? Claro que sí. No, es que pensé que tenía una...